Parecía que faltaba mucho y ya estamos sobre la fecha del festival, así que bueno, en los últimos preparativos, trabajando a full con los chicos, viendo los últimos detalles, tanto trajes como baile, como has podido ver. Y bueno, sí, a full con todos. ¿Es el próximo sábado? El próximo sábado 9 a las 21 horas en el Polideportivo del Club Argentino. Bien, bueno, otra por ahí de las noticias que nos enteramos es que va a ser tu último festival. Es nuestro último festival, es el último festival donde vamos a participar como instructores. Por ahí a lo mejor nos van a poder llegar a ver de vuelta patinando, pero es el último festival que hacemos como instructor. No nos dedicamos más a dar clases, pero no a patinar, digamos. Por ahí, qué sé yo, se da la situación de poder patinar. Patinamos, mi señora y yo, pero no damos más clases. Bueno, me imagino especial, ¿no? Es muy especial porque este año en sí, este año fue muy especial. Fue muy... Tuvimos que trabajar mucho desde entrada, los primeros meses hasta lo último. Fueron pasando situaciones, un montón de cosas de la vida, que bueno, nos costó levantar el telón y seguir adelante. Pero no a base de eso, uno bajó los brazos y, como bien te decía, siguió adelante para que todo esto pueda salir de la mejor manera posible. Y bueno, y dar una vez más todo lo que uno puede enseñar y que ellos puedan demostrar todo lo que aprendieron durante todo este año. ¿Qué nos vamos a encontrar o aquellas personas que vayan a disfrutar de este festival? Bueno, va a haber sorpresas, va a haber trajes nuevos, coreografías nuevas. Hay sorpresas que ni yo las sé, así que va a ser una noche fantástica. Tratemos de que el tiempo nos acompañe para que todo sea acorde y todos puedan disfrutar de lo que estuvimos, como bien te decía, trabajando durante todo un año para que se luzcan, los chicos puedan sentirse sueltos y disfrutar también eso de nuestra... ¿Qué pasa si llueve? Mirá, roguemos que no. No, estamos medio complicados en otros horarios, porque otra de las fechas era el domingo y otra de las fechas el otro fin de semana, pero hay chicos que el domingo tienen cosas, el otro fin de semana también, así que estamos viendo cómo hacer, rogando por favor que no llueva, porque se nos complica tanto a los chicos como a mí también, porque yo, bueno, como todos saben, no tengo solamente este trabajo, se me complica mucho también con el otro trabajo. ¿Cuántos patinadores estarán en escena? 72 locales y 80, 80 y pico, que viene como todos los años la gente del Deport, de Unión Progresista. Bien, bueno, así que reiteramos el día y la hora y, bueno, seguramente contará con un servicio de bufete y ¿cuál será el precio de la entrada? El día va a ser el sábado 9, a las 21 horas damos comienzo, somos medios puntuales para esas cosas, 20 pesos creo que la entrada y, bueno, sí, con servicio de bufete como todos los años, cantina y bufete. Bueno, no perderse un evento que realmente es muy lindo, es muy atractivo. Es muy atractivo, para nosotros va a ser especial porque es el último y, bueno, ya estamos en clima de despedida, algunos que tiran esos moquitos, medio lagrimita, pero bueno, estamos dándole como ánimo para que todo salga de la mejor manera pacífica. ¿Cuántos años estuviste, Pablo, aquí como profesor? Este es el quinto año que estoy como profesor, he venido a darle una mano en aquellos años como uno o dos años nomás porque ya nos retirábamos y, bueno, la situación fue dando que un año más, un año más, un año más y, bueno, ahora ya este definitivo dijimos, bueno, ya cuando arrancamos le dimos la noticia a la subcomisión que era la última, así que, bueno, este ya es el definitivo. Bueno, gracias, Pablo, y, bueno, la mejor de las suertes para el fin de semana. No, gracias a ustedes por estar siempre con nosotros en estos cinco años y, bueno, lo esperamos también como para si quieren acercarse a hacerle unas notas de esa noche.